Hay algo que tengo que decirte, Zuluf. Estoy locamente enamorado de ti. Esta noche en Esclava del Destino. Hiciste todo sin avisarle a tu madre. ¿Por qué debería hablar contigo? Emel, estoy enamorado de ti. Se casó con un tipo inútil. ¡No digas una palabra más! ¡No! Esclava del Destino. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Antena 7. De lunes a las 10 de la noche. De lunes a las 10 de la noche.